Música Durante dos semanas el público podrá vivir la experiencia de estar ante algunas de las obras más destacadas del arquitecto catalán Antonio Gaudí. ¿Cómo? A través de dispositivos de realidad virtual y audiovisuales instalados en un container emplazado en el patio del Centro Cultural San Antonio. Gracias a gestiones de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes y su empresa asociada a Puerto San Antonio, la comunidad podrá maravillarse con esta exposición llamada Un Mundo Virtual. Gaudí recorre la región. La ceremonia inaugural contó con la presencia de la directora del Centro Cultural, Verónica Palomino, y el alcalde subrogante y también director de SECLA de San Antonio, Cristiano Valle. También Víctor Torres, diputado de la región, Roy Crichton, consejero regional, y Daniel Morales, concejal de Valparaíso. Todos coincidieron en la relevancia de esta muestra para la ciudad. Bueno, la verdad que muy contento de participar en esta inauguración. Sabemos que la importancia que tiene Gaudí y poder conocer a través de este tour virtual esta obra, obviamente que es muy significativo para toda la comuna de San Antonio, el esfuerzo que hace nuestro centro cultural con el municipio, con el gobierno regional, con todos los que ayudaron a financiar y traer, digamos, este tour, hacen un gran beneficio para todo lo que significa el avance cultural en nuestra comuna puerta. Gaudí recorre la región es una iniciativa del Colegio de Arquitectos de Valparaíso y forma parte de un proyecto mayor que se realizará entre marzo y mayo de 2019 en el Parque Cultural de dicha ciudad. Primero que todo, agradecer al Centro Cultural de San Antonio una vez más por la disponibilidad que nos ha dado, ya que desde el gobierno regional hemos financiado una obra itinerante que es el Tour Gaudí, que permite acercar a este gran arquitecto contemporáneo a todos nuestros vecinos de la provincia de San Antonio. Desde el gobierno regional hemos financiado gran parte de esta obra, que nos parece tremendamente importante y como sanantonino, más orgulloso aún. Desde la empresa Puerto San Antonio, cuyo gerente general es también vicepresidente de la Corporación Municipal de Cultura, fueron destacados gestores de la llegada de esta muestra de Antonio Gaudí a San Antonio. Cuando se nos acercó el grupo organizador de Gaudí en la región de Valparaíso, pensamos de inmediato en el Centro Cultural de San Antonio, como somos miembros, como ustedes saben, y estoy contento que se haya materializado para que lo puedan disfrutar nuestros vecinos, los turistas. La exposición Un Mundo Virtual Gaudí Recorre la Región está disponible hasta el 19 de enero y puede visitarse de lunes a sábado de 12 a 14 horas y de 15 a 20 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video